¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches para todos, amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Es una noche con un clima ideal, cielo despejado y una temperatura agradable. Las condiciones perfectas para jugar al fútbol. Lógicamente, eso también ayudó a que viniera muchísimo público al estadio. Y está casi colmado para vivir, sentir y disfrutar este apasionante encuentro. Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras. Una fiesta de color y fútbol. ¡Nos espera! A los que recién se suman a la transmisión, ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando este encuentro. Recupera justo la pelota. ¡Era bueno el ataque! ¡Dentro el arco! Pase largo por arriba de todos. Jandanovic pone las manos y se adueña de la pelota. ¡Kaloroglu! Es un pase que rompe la defensa. Martínez hizo un gran esfuerzo para llegar a ese pase, pero terminó mal. Intenta un pase al vacío. ¡Infracción! ¡Falta! ¡Tiro libre! Los delanteros se están moviendo mucho ahí adelante. Buscan abrirse constantemente. ¿Pero no te parece que el equipo pierde fuerza en el área? Puede servir para desacomodar a los defensores. Siempre que el movimiento sea de afuera hacia adentro y no al revés. ¡Es falta! ¡Gana arriba! ¡Cabezazo! ¡Qué bien sacó esa pelota! Estuvo cerca, ¿eh? Siga probando, siga participando. Ahí se vio toda la impronta de un jugador que tiene muchísima calidad. Sacó un remate complejísimo tras ese centro. Estuvo cerca de convertir. Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la cortaron justito. Se la saca de encima. Y vuelve a recuperar el balón. Locatelli la tira lejos de su campo. Allí le están marcando la infracción. Abre la defensa con un paso entre líneas. ¡Le pegó nomás! La recupera rápido. Así es como se tiene que hacer. Va jugando por dentro. Cuidado que puede terminar el gol. Eso pareció infracción. Y el árbitro la cobra. Ah, bueno, muy bien. Parece que el árbitro se olvidó las tarjetas en el vestuario, ¿no? Bueno, si sigue por ese camino, va a terminar mal. El técnico le debe estar pidiendo que piense, que se tranquilice. Esta vez se salvó de la tarjeta, pero está en la cornisa. Se ha terminado la primera parte. Final de los primeros 45 minutos. Ha sido una primera parte bastante entretenida. Sin goles, es verdad. Pero con mucha intensidad. Y con una segunda parte que promete mucho, amigos. Después de 45 minutos iniciales, todo se mantiene tranquilo. Esto está, esto está cero a cero. Comienza el segundo tiempo. Hasta ahora todo sigue igual. Flojo comienza nomás. Sin goles. No le puede quitar el balón y le comete falta. Vidal recibe otra advertencia del juez. ¿Cuándo lo van a molestar? Tiene que serenarse un poquito. Esta vez se salva de la tarjeta. Pero hacerse echar a esta altura del partido sería una tontería. ¡Ay, tiro libre, amigos del fútbol! No lo dejó avanzar. Darmian. Colarov. Gran pase a través de la defensa. El juez invalida la jugada. Estancias de línea. Posición fuera de juego. Sánchez. Busca atacar por el lateral. Sánchez. La verdad, esperaba más de este partido. Esto sigue cero y cero con sabor a nada. La tira al hueco. Ese balón fue directo a las manos del arquero. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Ahí va. Esto está uno a cero. Vamos a ver si el entrenador sigue apostando a su idea de juego o si arriesga algún cambio táctico. Todavía queda tiempo, pero no demasiado. Es falta, amigos. Es falta, amigos. Tiro libre. Debe estar frustrado por haber tenido que cometer esa falta. Y es entendible. Pero había rivales que habían quedado muy solos y tenía que cortar la jugada sí o sí. Una atajada espectacular. El delantero le pegó muy, pero muy bien. Aquí el mérito es todo del arquero. Está haciendo lo que tiene que hacer. No le queda otra que salir a buscarlo. ¿No te parece, Diego? Exacto. La juega profunda. Están mostrando mucho coraje en buscar otro gol para ampliar la ventaja. Pero en estas instancias del encuentro deberían enfocarse más en mantener la posición. Vecino. Sánchez. Queda poco para el final. Y sigue ganando por 1 a 0. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Tiro libre, dice el árbitro. Amarilla, dice el juez, sin protestar. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y se lleva la pelota. La tira larga cerca del área. Abre muy bien la defensa con este pase. Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo. Se anticipa y la aleja del área. La juega profunda. Es el pase en el área. El juez Piro de Renotti marca el final de esta historia. Se ha terminado el partido. No sufrió en su área y golpearon en el momento justo. Tampoco le sobró nada, es cierto. Pero realmente ganaron bien. No, no se jugó bien para nada. De hecho, esto pintaba para un 0 a 0. Pero esa jugada aislada terminó dándoles el triunfo. Qué noche hemos vivido. Dramático partido intenso. Gracias, amigos, por su compañía. Nos despedimos. Junto a Diego Latorre. Soy Rodolfo de Paoli. Chau, chau. Hasta la próxima. Hasta la próxima.